Vamos a echar una partida a Araya Es un juego que... A ver, tenía buena pinta en Steam Y... Me descargué la demo para ver qué tal Vamos a hacer este videito Como especial Halloween Ya que todo el mundo Está subiendo cosas de terror Hay mucha gente jugando al Silent Hill 1 Y digo, bueno, voy a traer algo diferente Que no es al Silent Hill 1 porque está súper explotado Un YouTube, digo, bueno Vamos a traer una pequeña partida A este Araya que la verdad que tiene Muy buenas recomendaciones, vamos a ver qué tal me Funciona, pero bueno Otra cosa que le quería comentar Estas dos semanitas no estuve subiendo video Para los que siguen el canal Porque estuve trabajando demasiado Ahora se terminó ya el trabajo Desde casa y ahora hay que ir Y la verdad que ahora Es el triple, quieren explotar todo el tiempo Que uno estuvo en casa O sea que, nada, estuve trabajando muchísimo Estoy grabando videos Estuve estas dos semanas grabando videos Para tener algún margen Como... Para poder editar y subir Tanto de la saga del Napoleón Y como del Touchlight Estuve haciendo unos videitos Así que ya voy a ir con más ligereza A esos videitos Y después, más adelante En la saga del Touchlight Le hablaré más o menos lo que quería hacer No me voy a enrollar mucho Y vamos acá Vamos a ver qué tal está este juego Es de terror No sé de qué va Está en inglés, o sea que no voy a entender Nada Pero bueno Vamos a darle play A ver Tiene buenas recomendaciones Así que puede ser que esté muy bien Vamos a poner que sí Mientras carga aprovecho para Para decirles Que yo no suelo subir muchos juegos de terror Con la cámara no lo estoy subiendo Porque tengo las luces apagadas Si tuviera la luz prendida de la cámara Mi cámara no se ve nada Entonces por eso tengo La luz apagada Entonces digo Bueno, con cámara no Yo no suelo subir juegos de terror también Gente Porque yo Me asusto a mi manera Pero no me asusto exageradamente Yo no soy el típico Que sube videos de terror Yo no me grito A ver Te sorprendes Porque son scream Ruidos muy fuertes Estoy con los cascos Y tengo el volumen a tope Así que Por eso no suelo subir juegos de terror Así que nada Bueno, vamos a darle Al parecer Estamos acá Empezamos en el hospital Bueno, ya se guarda la partida A ver Es una demo Tampoco esperen ahí El superjuego Con el mouse Con el mouse rotamos Y esto que carajo es En chino En indio Parece que está lloviendo Y esto Un amuleto Bueno, bueno, bueno Se largó Epa, 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 epa Parece que no estamos solos En el hospital, ¿eh? Hola Hola Volumen a tope, gente Aparte el sonido Es lo mejor que tiene el juego Bueno, aparecieron Nada Se me abrió el baño Buf, el baño Buf El baño se viene Se me agarra deforme La La sombra Bueno, es lo que Lo que da el presupuesto El baño me da un cagazo A mi Hermano Y esto ¿Cómo lo agarro? Está todo en chino No sé qué carajo Es chino Esto debe ser indio El juego es medio indio Cinco personas brutalmente mutiladas Murdo Puede ser mutiladas La verdad No tenía puta idea Oh, ay, 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 ay Opa, 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 opa Abajo Al lado el lino doro Al lado el lino doro Uy, la mano La mano No Ocupado Buah Ocia puta Me cago Está ocupado Ocupado Está ocupado El baño Ah, tenemos que arrastrar Hola Concho De tu madre Hola No sé qué carajo Hay que hacer Hola No, no Nada, nada Uy, ahí sí Una oscuridad No, no, no Señorita No Es el típico juego Que te matan en un minuto Igual No me están No No tengo arma No tengo donde esconderme Nada No corre El desgraciado No corre Vamos Estamos solos en el hospital Hola Súper terrorífico Súper terrorífico Encerrados Encerrados De noche En la oscuridad Con una tormenta En un hospital Psiquiátrico Esto Geriátrico Es decir Porque acá Tiene pinta De que La gente No va muy bien No tiene El equipo Completo De fútbol No La cocha De tu madre No Señorita Briware No, no, no 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 me diga Que tengo que correr Que carajo Tengo que hacer Ahora Se ve que hay Un viejo Estoy Calzo Un pata Hola ¿Hay otra silla De ruedas De algún Fiambre? ¿Cómo? Tengo que ir al ascensor ¿No? Abrite la cocha De tu madre No, no Señorita No Cerrate 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 Buf Madre mía Bueno Bueno Todo Pasa todo Un Escribe Seguro La música Del Tetris De vuelta Este juego Es super Escribe Me parece Gente De repente No va a saltar En la cara A la luz A la luz A la gente Hola Está todo Regulero Acá Hola Puta Que te parió No 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 Adiós ¿Dónde De carajo Salió La pelota Esa ¿Puedo agarrar La pelota? Hola Hola Mira como la pateo Bueno La paso por arriba Soy un idiota Bueno Pasamos Acá parece que hay más Luz Uy Salvando la partida Ahora nos va a perseguir Algún bicho raro ¿Y ahora? Ah Ok Epa Hay alguien enojado Me parece Que quiere salir Del hospital Hola El hospital Hasta le falta Un poco de pintura Está hecho mierda Acá se puede pasar Si Pero antes Vamos a probar Si no nos mata Un scream Volvemos para atrás A ver El juego no tenía pinta De ser el típico juego Screamer A mi Los que no me gusten Son los del screamer El típico juego Que no te podes esconder No podes hacer nada Y te matan Porque te matan Y te matan Por un screamer Me parece Masoquista Va Si no podes No No señorita Yo me quiero ir Hola La puerta Divina No hija de puta Me cerró la puerta Me cerró la puerta Si Todo cerrado Eso es asombra Lo Minecraft No 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 ¿Qué tengo que hacer? Mierda ¿Qué tengo que hacer? Mierda Lo chato madre Ok Bueno Ya sabemos lo que tenemos que hacer Ya sabemos lo que tenemos que hacer Mierda Bueno Con el shift Corremos Nos habilitan el shift Para correr No sé No sé No sé qué carajo era Esto del mouse Funciona para ir culo No sé si es el ordenador El PC Morite Ya no me asusta eso No me jodas No me jodas Armalo Te conozco Toda la vuelta ¿Sí? El susto Vamos Venga Porque de ti Porque de ti No sé Uno ¿Dónde動 Te den Había tantas historias de los gatos que habitan este hospital. Sí, no entiendo tu historia. Porque de esas historias, el hospital fue forzado a cerrar temporariamente. Sin embargo, todavía hay algunos rumores extraños que vienen de personas que han pasado por ahí. Ellos dicen que viven misteriosos o incluso escucharon escrícolas. Algunos incluso dicen que los gatos locales se reunieron en ese lugar. Pero eso es lo que he escuchado. La última vez que vi a Aria era aquí, hace años. En ese día, desapareció misteriosamente. Pero luego, el otro día, recibí un mensaje de Aria diciendo que estaba en el hospital. Hola. Mmm, estamos ahí. Potencial, eh. Potencial de streamer tenemos ahí. Esa es la razón por la que estoy aquí esta noche. ¿El juego de tercera persona? ¿Cómo va? ¿El juego de tercera persona? ¿Cómo va? ¿El juego de tercera persona? Sigues y... Y lo compres básicamente, ¿no? Pero bueno, tenía buenas reseñas. Es un juego viejito. Así que debe estar en sus ámbitos Yo no me fijé ni cuánto Si me gustó Si me gustó No me pareció malo del todo el juego Tendría que jugarlo un poquito más Y tocar un poquito el tema de los gráficos Lo tengo bajo todo Pero bueno, aún así No anda bien del todo por la placa de vídeo Seguramente, no anda a tope Pero bien, me pareció bastante bueno Y bueno, no sé Porque la demo te muestra Te muestra todo esto De los sustos repentinos Screamers Perdimos, corrimos y nos agarró de frente El espíritu ese No te muestra nada la demo Solamente te muestra que te vas a cagar en las patas Prácticamente Apartado gráfico, no sé Lo tengo todo en medio y se ve relativamente bien Es un juego un poco viejo Seguramente que la gran mayoría anda a tope O si no, anda más bajo Yo lo tengo resolución 1200 y algo Con todo medio Pero si lo pongo low y bajo un poco más todavía Creo que va a andar rápido No lo veo que sea un juego que pida muchos requisitos El sonido La ambientación y el sonido Está muy bien Muy bien logrado Yo tengo los Hexec Los cascos estos Los auriculares Los cascos A tope los tenía Y sonido 7.1 Soporta sonido 7.1 O sea que se suena demasiado todo Demasiado todo Y suena muy bien Está bien logrado todo eso del ambiente Y un poco más para decir La jugabilidad como cualquier juego Como OVLAT, etc No sé si más adelante Siempre jugaremos así en primera persona O jugaremos en tercera persona No sé la verdad que ni idea Baje la demo Porque no iba a bajar el juego completo Que capaz que pesa muchísimo Para jugar Para un video nada más Porque lo jugaré Si me mola Lo jugaré fuera de cámara Y les iré contando Más o menos que tal está Pero la verdad que Me gustó bastante Está muy bien el juego Así que nada gente Espero que les haya gustado Este pequeño videito De terror de Halloween No se olviden de compartirlo De suscribirse De comentar si tienen alguna duda Con el juego Si lo han jugado Que les ha parecido Si han jugado la demo O a que han jugado En este Halloween Aparte del Silent Hill Que ha jugado todo el mundo Así que nada gente Nos vemos en el próximo video A cuidarse mucho Hasta luego